Iniciamos con las informaciones. El Ministerio Público recusó hoy a dos de las tres juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que conocen el caso Odebrecht, alegando que sus últimas decisiones debilitan la lucha contra la corrupción y la impunidad. Wilson Capacho presentó la instancia de recusación luego de que por mayoría de voto las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo decidieron excluir el testimonio de Julián Rojas, el testigo con el cual el Ministerio Público pretendía validar hoy en audiencia un informe sobre la declaración jurada de patrimonio de Tommy Galán, ex senador por San Cristóbal. Entonces parece que nos pretendemos ser el padre de la impunidad y entonces los juicios no son eso. Tal y como dijo la juez, la impunidad no tiene que ver con los jueces, los jueces aplican la ley, los jueces verifican el debido proceso, y si no se ha cumplido hay que aceptar esa realidad. Nosotros como imputados hemos estado ahí sentados y hemos tenido decisiones en contra y no hemos nunca intentado destruir la honorabilidad de las juezas, que eso es lo que se pretende. Y prepárense, que ahora vienen campañas y ahora vienen escritos respecto de esos dos laterales de este tribunal porque no se ha hecho una acusación correcta, eso es lo que viene. Los fundamentos de la recusación nos remitimos al voto o a la exposición que hizo la magentaria Tania Yunes en el sentido de que los fallos en virtud de los cuales se dieron las causas, supuestas causas de recusación son fallos basados en la ley y fallos a unanimidad, lo que atañe a la totalidad del tribunal y no a las fuerzas recusadas. Y yo pienso que es un exceso de parte del Ministerio Público la recusación toda vez de que inclusive, como dijo una de las recusadas, una de las magistradas recusadas el Ministerio Público fundamenta su recusación en elementos que no son ciertos. En un plazo de tres días, la Corte de Apelación de Santo Domingo deberá decidir sobre el recurso contra las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo. Mientras tanto, el juicio fue aplazado para el día 11 del presente mes.